Y vos no te quejes más, amarga, que el embarazo no te da impunidad. Gracias por todo. ¿Qué tenés con mi invitada? ¿Estás discriminando por su color de piel? ¿Por tener rasgos aborígenes? Rajá de acá. Sé perfectamente lo que es WhatsApp. No uso celular por convicción, no por pelota. Tratá de no repetir tantas boludas, al menos pensá en boludas propias. Con cariño te lo digo. Y vos, andate a la c*** ahora.